No sé si sabes quién es, habla de una vez, no puedo, piensa bien, le he jurado no decir No sé si sabes quién es, habla de quién, no te hagas, yo no sé de quién, escucha bien, yo no sé nada, si no hablas te mueres, ya te muerto, ¿qué te puede ser? No lo conoces, ¿qué te siente más? No hay forma de esconderme aquí Sangre fría es su nombre, se intimida y no se ve, presumía mi muerte, confundí los cuerpos y me escapé Amar, poder, dinero, todo lo tienes, pensar, cobrar, matar, ese es su ritual Va a ser, pagar, justicia, dale, vas morir, está en todas partes y en cualquier rincón de la ciudad me encontrará y será mi fin Sangre fría es su nombre, te respira y no lo ves, es suicida, enfrentarle, algún día vas a ver, no se puede ¡Gracias! 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 Sangre fría es su nombre, te intimida y no se ve, presumía mi muerte, confundí los cuerpos Sangre fría es su nombre, es suicida, enfrentarle, algún día vas a ver Sangre fría es su nombre, te intimida y no se ve, presumía mi muerte, confundí los cuerpos Sangre fría es su nombre Sangre fría sin Cell Sangre fría, worries con la Impe weren't